A la vista del gráfico mensual del euro dólar, podemos apreciar el motivo por el que creemos que un rebote desde los actuales niveles de precio es posible. Y no es otro que porque tenemos al cruce intentando frenar los descensos desde la zona de soporte que le confiere la base del canal bajista de los últimos años. Además de porque la directriz alcista principal también pasa muy cerca de la zona de los 1,05. De todas formas, el rebote de confirmarse se tomará su tiempo y no será cuestión ni de un par de sesiones ni de un par de semanas. Al fin y al cabo, lo que tenemos delante es un gráfico mensual.